Era tan divina, tan descansada que dije, qué cara de estrés que tengo, Dios yo. Tres años llevaba sin vacaciones, así que sí. Las necesitaba. Las necesitaba mucho. Ahora, qué lindo, qué romántico el programa con banana. Banana, un bombón. Banana, un bombón. Son dos comidas, pero bueno. Banana, un bombón. ¿Qué nos trajiste hoy, Sandra? Y traje una nota que tiene que ver con el amor y el romanticismo también, porque es Biblioteca Popular Parlante Sur, está en AEDO, funciona en la Universidad Tecnológica Nacional, pero vos podés decir, ¿y qué tiene que ver con las telenovelas? Tiene que ver, porque Mirta Palermo, que fue y es su fundadora, es una profesora de literatura que perdió la vista, aunque tiene luz y lo van a ver en la nota, y ella muy fan de las telenovelas de Migre. Y cuando le pasó esto, un día le presentaron a un joven que quería estudiar psicología y se estaba quedando ciego también, para ayudarlo a él, empezó esta biblioteca, esta biblioteca donde todos pueden grabar un libro y ayudar, pero cualquier persona, cualquier persona, y están convocando, mírenlo y después decimos bien cómo vamos. ¿Tenemos un fragmento así? Sí. Bueno, pará. Documento, documento, Microsofto, documento de Microsofto, son, son, son. Atado al poste de la Plaza Mayor de Catamarca, Ambrosio Milicay recibe 25 azotes. El mulato Ambrosio, que pertenece al maestre de campo, Nieva y Castillo, fue denunciado a las autoridades porque había cometido el delito de aprender a leer y a escribir. Y hoy vinimos a la Universidad Tecnológica Nacional en AEDO para conocer la Biblioteca Popular Parlante Sur. Un sueño hecho realidad para mostrar cómo se vencen las dificultades. Bueno, hoy estoy con Ana Gali en la Biblioteca Popular Parlante Sur. Contanos qué es esta biblioteca. Esta biblioteca es una biblioteca para personas ciegas, con baja visión y para todas las personas que no pueden leer por distintas razones. Porque hay gente que tiene vista y no puede leer. Por ejemplo, las personas que tienen dislexia. Hay libros parlantes, que los llamamos los audiolibros, libros en tinta y libros en braille. ¿Qué necesitan? Lectores. Una persona que tiene buena lectura, que sepa leer bien en voz alta, que viene y graba para grabar un libro, para que salga editado, cortado y sin errores y a veces hasta musicalizado si es para niños, te lleva ocho, nueve meses. Porque hay que cortarlo, escucharlo, preeditarlo, regrabarlo si hay que agresar algún otro párrafo que falte. No es lo mismo leer un texto de estudio donde hay que mencionar dónde está el pie de página y qué dice el pie de página y terminar el pie de página. Avisar que ahora se vuelve al texto porque si no es el que lo escucha, está estudiando, tiene que citarlo, no sabe qué está citando. Y estoy con Mirta Palermo y Leonardo que me van a contar son los que soñaron. Vos, Mirta, soñaste esta biblioteca y ¿cómo fue? Contame. ¿Y cómo empezó? Esta historia empieza en la década del 90, a fines 1998, cuando me diagnostican ceguera y que era irreversible. Pasaban los días y Ana Daly, siempre somos docentes, profesoras en letras, teníamos un taller de estudio sur. Y bueno, ella me decía, vas a ver que vas a volver al ruedo porque lo que más me gusta es ser maestra y enseñar. Y yo decía, yo no puedo leer un libro, que voy a volver. Y bueno, un día sonó el teléfono en casa y era Leo. Y pedía ayuda, quería estudiar, ingresar en la facultad de psicología y fue Ana Daly la primera voluntaria lectora. ¿Qué pasó? Cuando Leo iba a la escuela, cada vez venían más nenes ciegos porque él decía que había un lugar sur en Aedo que lo estaban ayudando. A estudiar. Es a estudiar. Y no vivo desbordado. Y la historia siguió, Leo dio su ingreso y bueno, hoy ya, muchos años después, el psicólogo y detrás de Leo vinieron otros. Yo tenía 19, 20 años. Estaba aceptando la discapacidad también, entonces el proceso fue doble. Yo vine a pedir ayuda para estudiar. Me encontré con una familia, con una amiga. Hoy miro para atrás y digo, gracias a la biblioteca me pude recibir, gracias a la biblioteca tengo a mis pacientes. Y hay todo tipo de talleres. Talleres de computación para personas ciegas y con baja visión. Talleres de telefonía celular que los da Lucas, nuestro maestro de informática. Ahora me van a llevar al taller donde hacen los libros, Lucas. Vamos a ir a la sala de audio y también donde se dan los talleres de computación y donde se graba también, donde se graban los audiolibros. Lucas, vos sos el operador. Estoy, sí, a veces nos manejamos con mis compañeras y a veces le toca a alguna de mis compañeras, pero realmente estoy yo. Usamos un editor de audio y uso un lector de pantalla que es lo que usamos las personas ciegas para manejar una computadora. Te dice el nombre de la pista y qué sé yo. Y eso es lo que me permite operar y manejar digamos, la edición. Vamos a grabar lo que queda del capítulo. Vamos. Martín no terminaba de acertar qué es lo que desesperaba más a él. Si irse o no volver a verla. O la tortura de saber que Amalia, con su belleza y su carácter, no tardaría en encontrar otro enamorado. Morena, nos vas a mostrar cómo imprimen en braille un libro. Sí, nosotros contamos con una impresora especial que imprime en braille y programas también que preparan el material que está en tinta, lo traducen y así lo pasamos por la máquina. Bueno, este es un ejemplo, nosotros usamos calendarios, imprimir algo que tenga un poco más. Esto tiene relieve. Claro, esto es relieve, es el relieve. En la imprenta también lo hacemos en tinta, entonces de esta manera pueden convivir el braille y la tinta en una misma hoja. Ese es también el fin de la biblioteca, es sociabilizar el braille. Este es el libro con papel, con dibujo. Este es un libro para personas con baja visión, la letra está mucho más grande y esta es en braille. Es una institución abierta a la comunidad. Estamos en red con todo el país, con todas las escuelas especiales, con escuelas comunes, escuelas públicas que alumnos ciegos y con baja visión. Se pide una hora de lectura solidaria y el tiempo lo va a manejar el voluntario. Lo que más hacemos es mandar o un pendrive o un disco por correo postal porque el correo postal para ciegos es gratuito. Todo el mundo que se hace socio puede llevarse. El que ve un libro de papel, una película con imagen, el que no ve un libro parlante o en braille, una película sin imágenes, con audiodescripción, es para todos. ¡Muy bueno! ¡Qué bárbaro! Es muy impresionante lo que hacen. ¿Cómo de una discapacidad se puede lograr una apertura tan grande de posibilidades? Tan impactante es la historia que se hizo una miniserie con la historia de Mirta que la protagonizó Sofía Gala. Está en las redes, la pueden ver. Lo que habría que hacer es pedirle a los actores, locutores, cualquier persona que le guste. También cualquiera que le guste leer. Ahí eran vecinos del barrio de Aedo, pero si no vivís en Aedo o en la zona oeste, ahora con la tecnología vos podés grabar en tu casa y mandarle. Además, con el teléfono se puede grabar, no se pasa a tener un estudio de grabación. Así que está bueno que todo el mundo que quiera colaborar siempre dice quiero ayudar y no sé cómo hacerlo. Esto es tiempo, tiempo y lectura, nada más. Pensá que Leonardo es psicólogo y ejerce bien día gracias a que Mirta dijo, bueno, yo soy profesora y quiero... Serían los podcasts para los que son más jóvenes. Claro, porque el audio libro ¿qué me permite? Que me va leyendo el libro yo puedo estar haciendo otra cosa, no estoy agarrada al libro, así que yo voy a llamar. Quiero saber, quiero donar mi tiempo para leer libros porque yo los escucho. Si me levanto a las 5 de la mañana, ¿saben los libros que te puedo grabar? Escúcheme, nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque. ¿Después qué? Se viene el desafío para batir tu propio récord y de los 3 que van a venir a batir el récord de jugar con las pelotas que te escribieron una tabla... Sí.